Compa Chilenero, prepara a tu pareja porque vamos a bailar Oye Juanita quiero decirte, que tu bailes sabroso esta cumbia Porque el grupo vaquero te toca, que eres de tu nama, el es sabroso Oye Juanita quiero decirte, que tu bailes sabroso esta cumbia Porque el grupo vaquero te toca, que eres de tu nama, el es sabroso Mueve bien, mueve bien la cadera, a ver si yo me animo bailando Mueve bien, mueve bien la cintura, a ver si yo me animo bailando Mueve bien, mueve bien la cadera, a ver si yo me animo bailando Mueve bien, mueve bien la cintura, a ver si yo me animo bailando Oye Juanita quiero decirte Que tu baile sabroso esta cumbia Con el grupo banquero que toca Quieren cantar un baile sabroso Oye Juanita quiero decirte Que tu baile sabroso esta cumbia Con el grupo banquero que toca Que intento un baile sabroso Mueve bien, mueve bien la cadera A ver si yo me animo bailando Mueve bien, mueve bien la cintura A ver si yo me animo bailando Mueve bien, mueve bien la cadera A ver si yo me animo bailando Mueve bien, mueve bien la cintura A ver si yo me animo bailando Oye Juanita quiero decirte Que tu baile es sabroso esta cumbia Con el grupo vaquero que toca Quieren que tu baile es sabroso Oye Juanita quiero decirte Que tu baile es sabroso esta cumbia Con el grupo vaquero que toca Quieren que tu baile es sabroso Mueve bien, mueve bien la cadera A ver si yo me animo bailando Mueve bien, mueve bien la cintura A ver si yo me animo bailando Mueve bien, mueve bien la cadera A ver si yo me animo bailando Mueve bien, mueve bien la cintura A ver si yo me animo bailando Música Música